El rector de la Universidad Regional ha tranquilizado al personal de la institución, tanto docente como investigador y de administración, ante las voces que ha leído tanto de despidos masivos a causa de los recortes. Miguel Collado asegura que el 2013 será un año complicado, pero que se espera que el año siguiente la universidad tenga más capacidad para desarrollar todos sus proyectos. En el ámbito de la investigación asegura que habrá que pelear por los fondos del Ministerio y los previstos por Europa. En el caso concreto de la investigación, como sabe, ha habido una reducción drástica de la financiación, no ya solo a nivel de comunidad autónoma, a nivel nacional, que ha afectado a otras universidades y también hay que hacer la mancha, por lo tanto habrá algunos proyectos de investigación que no podemos realizar por falta de financiación o realizaremos con una dimensión más reducida, pero eso no significa que la investigación esté paralizada. Collado asistía en Albacete a la inauguración de un encuentro de motivación emprendedora con académicos, empresarios y representantes de administraciones y organismos que proporcionan a los alumnos información sobre los pasos a seguir para crear una iniciativa empresarial. La jornada presta especial atención a la creación de las Junior Empresas, asociaciones sin ánimo de lucro creadas y gestionadas por estudiantes universitarios que son un ensayo previo a los posibles proyectos empresariales. No es el único ámbito en el que la universidad esté enfocada a la empresa, aunque ha descendido su carga de trabajo a causa de la crisis, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, que trabaja codo a codo con las empresas para innovar, mantiene su actividad. Se está notando un ligero descenso, no es un gran descenso del número de contratos, sí que las cifras son un poco más reducidas respecto al año anterior, pero se sigue manteniendo un buen ritmo de contratos. A fecha 30 de septiembre llevábamos alrededor de 450 contratos con empresas entre todos los campus por un importe superior a los 6 millones de euros. Los sectores que más demandan el apoyo de la universidad para innovar son la agroalimentaria, las ingenierías o la informática, aunque hay también colaboraciones en materias relacionadas con las ciencias sociales, como derecho o económicas.